Hola chavales, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más para el canal Y bienvenidos a un vídeo bastante especial, peculiar, ya que son hackers en Black Ops 2 En este caso el hacker estaba haciendo pues no sé qué barbaridades, como veis aquí Tiros a la cabeza exagerados, luego se van a hacer unas cosas, luego otras He decidido subir este vídeo pues aparte, ya que es algo pues bastante extraño ver hackers en Black Ops 2 Y a mí pues personalmente me extraña ver hackers en Black Ops 2 Si fueran Warfare 3 diríais, vaya puta mierda de vídeo, yo también lo diría porque te los encuentras cada 2x3 Pero lo que viene siendo en Black Ops 2 pues muy poquitos y es bastante especial Así que bueno, el hacker estaba haciendo lo que él quería Estamos viendo en este caso como no respawneaba todos en un mismo punto fuera del mapa Obviamente a lo más alto de Downhill, el DLC Y pues nada, mata, mata, tu dispara y a lo mejor renace uno de tu equipo, a lo mejor renace pues otro del otro equipo Hasta que bueno, creo que los otros se quedan abajo, los enemigos y nosotros nos quedamos aquí disparando todo Era casi todo pues infinito, no sé por qué Y pues luego mato a un enemigo, luego mato a otro, luego pasan no sé qué barbaridades Pero en este vídeo os quiero pedir, como a veces os pido, vuestra opinión sobre qué pensáis de que bueno, haya hackers Ya sé que en Warfare 3 hay bastantes, muchos, si te los encuentras cada 2x3 Sobre todo cuando intentas algo en dominio guerra terrestre, llamámosle pentamoab Es bastante jodido porque cuando estás con racha pues te encuentras un hacker y jode por lo general Pero en Black Ops 2 como que te extraña Voy a explicar más o menos lo que va a hacer el hacker ahora mismo, ¿veis? Granadas infinitas, ¿qué hago? Pues me pongo a tirar granadas Yo me pregunto cómo coño debe hacer el hacker, cómo debe hacer esto Ya hay el típico ilumínate que va a decir, pues con un ordenador Hombre, ya sé que es con un ordenador, pero ¿qué hace el pavo? Sé que más o menos tienes que tener una play pirata o algo así entendido Pero no sé cómo va la cosa, no sé, evidentemente no vas a comprar una play pirata La vas a comprar de segunda mano de algún antiguo hacker que ya se ha cansado de ser hacker Pero no sé cómo va la cosa, pero bueno, aquí ya el hacker pues ya de más despoye No vuelve a responer en el mismo sitio Y aquí ya, por lo que se ve, se cansa, dice a tomar por culo, ya me he cansado No tiene gracia la partida Y tira el cable, cambia el host y la partida pues se convierte en una partida normal Y corriente en un mapa de DLC llamado Downhill Un saludo a todos, espero que os haya gustado Recuerda darle like si os ha gustado Y suscribiros si aún no lo estáis Aquí me despido, soy Ampeter y nos vemos mañana en mi canal Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.